¡Seguimos totalmente en vivo con más de Portadas! Ya ha llegado el momento favorito de todas las mujeres porque vamos a dar paso a la moda de nuestro programa. Hoy, como siempre, nos acompaña nuestro asesor de imagen, Pabel Mieses. ¡Pabel, me encanta tenerte! ¡Buenos días, mi Angie Bechia! En esta Navidad espectacular acá por Portadas, con una moda muy espectacular también. Que trae muchas referencias de lo que es la tendencia internacional de la mano de una casa que me encanta, Dregger Design. Sí, señor, Pabel. Así que veamos ya en pantalla este primer outfit. Amigas, este es un vestido infaltable a nivel de corte, a nivel de complementos, que puedes usarlo con todo de verdad. Y el estampado, ese estampado floral que recuerden que sigue para toda la tendencia del 2020. Este es un... La parte superior funciona perfectamente para todas las edades. Es un vestido que, así como nuestra modelo, es bien jovencita, pero aquellas chicas y amigas adultas contemporáneas, es muy buena elección. Pabel, ¿el tipo de cuerpo? Básicamente funciona para todos. Fíjense que tiene un corte en el hombro bastante marcado. Ese largo de manga le da la importancia en la parte superior. Y luego viene ajustado en la cintura, marcando suavemente tu cadera. Por eso digo que es una referencia para todos los cuerpos, para todas las edades. Y ya, a nivel de color, esta gama del verde, los azules, con esa base en off-white. Y ese reflejo del tono rosa es perfecto para todos los colores de piel. Además, Pabel, que están muy en tendencia las flores, llegaron para quedarse. Eso me encanta porque es algo que le da alegría a tu outfit, le da alegría a tu vida. Funciona perfectamente para todas las edades. Y esta pieza, me encanta, este complemento de color, el bloque del tono blanco con esa referencia de estas rosas, muy impactantes, con toques de naranja, amarillo. Y la pieza de un solo hombro, que también estiliza muchísimo el talle. Es un vestido fácil de llevar, de muy buena inversión, amigas, porque tiene un toque alicrado, que perfectamente funciona cuando estás un poquito más flaca, un poquito más rellenita, después de estas comidas navideñas. Así que, muy, muy acorde para todas. Además, que me encanta este vestido en particular, Pabel, porque digamos que hace que se deslice la mirada por todo tu cuerpo. Y te favorece en lo que es hacer, digamos, esta silueta curvilínea. Tiene un recorrido visual perfecto, lo que es la pieza de la falsa manga en el tono amarillo, que perfectamente complementado con el calzado, da ese recorrido visual desde los pies hasta tus hombros. Así que, amiga, mucho cuidado con esta pieza, porque definitivamente funciona tanto para un coctel en la mañana, un almuerzo y en la tarde noche. Además que me encanta, Pabel, porque es de estas piezas que tú te puedes llevar en la maleta y no se arruga. En la maleta, en el bolso, en la guantera, el carro. Siempre va a funcionar y para estos primeros meses del año, en esta temporada de colección 2020, de la mano de Dregard Design, funciona porque es algo que perfectamente para el verano, para la playita, para ir a un... Vemos nuevos colores, Pabel, otra vez las flores, pero en esta ocasión tenemos, digamos, un pantalón y un crop top. Bueno, este es otro infaltable, amigas. Este pantalón, también ese corte que nos trae referencias de los años 70, 80, ese corte alto que marca tu talle, con este pantalón estilo pata de elefante, que como comúnmente lo llamaban nuestras madres y abuelitas, sigue en muchísimas colecciones con una tendencia total. Pabel, es el tipo de cuerpo, eso te quería preguntar, ¿qué tipo de cuerpo le favorece este tipo de pantalón? Básicamente para todos esto, esto estiliza muchísimo. Aquellas chicas que tienen poca cadera, le va a dar mucha fuerza. Las chicas que tienen mucha cadera, con ese corte recto en el pantalón, también va a suavizar. Y la parte superior, me encanta este crop top, porque muestra lo justo, lo necesario. No hay estridencia de brillo, es muy elegante el detalle en la manga con ese vuelo tan romántico, en contraste del amarillo con este estampado total de nuestro Amazonas, de esa tierra espectacular en la que está inspirada esta colección. Además, Pabel, que estos, digamos, estos rufles o estos arruchados o estos volados, le dan movimiento a la pieza, que eso confiere femineidad, belleza, ese toque chic. Y lo más importante, alarga tu silueta, porque hay un toque en la parte del hombro que va a estilizar, y manteniendo esa línea tipo columna con el pantalón, amigas, se van a ver más altas, más delgadas. Ese es un outfit Angie, ese es uno de mis outfits favoritos. Ese es un truco para todos. Sí, señor. Bueno, Angie, tú no tienes problemas, tienes un cuerpo perfecto, pero para las otras chicas también. Mira, ya estamos viendo un color que estuvo en boga durante todo este año, Pabel, ¿se mantiene para el 2020? ¿Qué se mantiene, amigas? Esto es una referencia de los años 70, 80, esos tonos flúor, fosforescentes, este toque de verde, amarillo, encendido, con el detalle, fíjense ustedes, Ese corte en los laterales, donde tiene este trenzado, que también funciona para básicamente todas las tallas, porque, amigas, a veces usted está un poco más delgada, un poco más anchita, y simplemente lo ajusta con este trenzado. ¿Y ahora que viene Navidad? Bueno, bueno, a prepararse con ese pan de jamón. Y el corte de la cadera es un short que no aprieta, no va a marcar nada, simplemente suaviza tu silueta, tiene un largo apropiado para que no se vea vulgar, sino todo lo contrario, muy elegante. ¿Sabes qué me encanta, Pabel? Que la combinación entre el enterizo y los zapatos. En esta ocasión tenemos unos zapatos color fucsia, ¿y qué otros colores podríamos combinar este...? Siempre les hago referencia de los tonos básicos, para aquellas chicas que quieren hacer una buena inversión en calzados, en complementos, en los tonos dorados, mate, los tonos nude, que van perfectamente con todos los colores y todas las tendencias. En este caso, le hemos dado un punto focal al calzado, en contraste con la parte superior, manteniendo esa línea de los años 80, 90, pero perfectamente amigas, con unas sandalias, con unos en tono nude, en tono metálico, también en el dorado estilo rosa, también funciona muy bien, amigas. A mí me encanta este estilo de outfit, Pabel, porque es un outfit muy fresco, o sea, a donde quiera que vayas vas a llamar muchísimo la atención, pero no deja de ser fresco. Bueno, totalmente, aparte que el estilo de las telas es muy apropiado para nuestro clima, mantiene siempre ese cuerpo fresco, como es el caso de esta nueva propuesta, manteniendo el estilo floral. Esa base de ese amarillo tostado, que es una referencia de toda la colección, y el detalle de las flores son unas flores un poco más pequeñas, pero que perfectamente con este detalle en la manga, equilibra, fíjate que hay un equilibrio en la silueta, el corte en el busto, muy apropiado, con ese anudado en la parte central, que sugiere el toque sexy, pero sin exagerar. Pabel, quiero preguntarte algo, porque siempre he tenido esta duda, y yo sé que muchas de las mujeres que nos están viendo en este momento tal vez la tienen. ¿Qué favorece más, las flores pequeñas o las flores grandes? Si eres una chica bastante alta, que tienes un cuerpo equilibrado dentro de una línea delgada, perfectamente puedes usar todas y las flores más grandes. Cuando eres una chica menuda, bajita, no puedes usar estas flores tan grandes, porque eso va a cortar tu silueta, y va a dar la sensación de que hizo falta tela, o hizo falta altura, para que se vea completamente el estampado del vestido. O sobró flor. Definitivamente, sobra flor y falta talla. Así que, amiga, mucho cuidado con eso. Me encantan todos los outfits que nos has traído en la mañana de hoy, porque son bastante variados. Tenemos flores, tenemos también sólidos, en combinación con flores, tenemos pantalón, crop top, y en este en particular, me cambias toda la seña de lo que venimos viendo. Hablando de sólidos, estamos hablando en una sola nota de color. Esto es una pieza que me encanta, perfectamente para esta temporada decembrina, para la temporada de verano que propicia que ya pronto llega. Hay el contraste de elementos, aquí están equilibrados. Los detalles de la manga, en la parte donde se muestra más piel, es un vestido, amigas, para un coctel. Esto no es para otra ocasión, sino es un traje para un coctel. Yo tenía una Barbie cada vez vestida, con esos colores y los zapatos iguales. Bueno, muy buena referencia. Este es un vestido para todas las chicas Barbie. Porque, amigas, cuando se muestra piel y hay trenzado, no puede estar nada apretado, porque puede estar muy flaca, y si está un poquito apretado, alguno de estos trenzados, va a dar la sensación de que tienes peso de más. Así como nuestra modelo, que está totalmente fitness, debe ser una referencia del complemento entre tu cuerpo y el vestido. Pero, Paul, por ejemplo, este outfit es bastante arriesgado. ¿Para qué ocasión sería ideal? Bueno, así como dije, este es para un coctel, un coctel de playa, para ir a divertirse, a bailar en la noche, a sentirse cómoda, porque la textura es muy cómoda. Es una pieza en un crepe con cierto toque de un brillo muy sutil y un toque de stretch. Así que es una pieza bien cómoda para divertirse. Espectacular, digamos, esta propuesta que nos trae, Paul, háblame un poquito. Aquí estamos haciendo una suma de todos los colores que maneja esta colección de Dragger Design. Tiene la referencia del amarillo, que continúa con muchísima fuerza para el próximo año. El pantalón, este short, fíjense ustedes que es una lentejozuela muy menuda. Si lo hablamos a nivel de cuerpo, a nivel de talla, funciona para básicamente todas las chicas, porque ese punto negro va a eliminar volumen, va a recoger lo que es el ancho de tu cadera. Y la referencia del color para tener ese recorrido visual, esa luz hacia tu rostro, lo da el toque de amarillo con el contraste de la chaqueta. Así que son piezas que perfectamente es muy buena inversión, porque esta chaqueta, con un jean, con una franela, con otro tipo de piezas, también te funciona para las chicas ejecutivas, para las que trabajan. Y es una buena inversión cuando compras elementos que puedes luego sacarle provecho con otras piezas que tengas en tu auto. Tú sabes que precisamente hablando de elementos, Paul, yo siempre he tenido la curiosidad de cómo saber combinar los colores. Por ejemplo, ahorita estábamos viendo el amarillo con el fucsia. En esta ocasión estamos viendo amarillo completo, pero ¿cómo sabemos cuando usamos las combinaciones? Lo importante, hay una referencia que todas tienen en su casa, que es el espejo. Amigas, pónganle atención a lo que le dice su espejo. Con bastante criterio, cuando usted siente que algo le sobra, definitivamente es porque de verdad le sobra. Así que en ese contraste de colores tenemos la libertad que nos han dado todas las tendencias en este 2019 y 2020, donde hay una mezcla de colores inusuales. Háblame de este, precisamente de este color. Aquí está el amarillo, protagónico, y en la parte inferior, este corte de este volante, que tiene una altura promedio para casi todos los largos de pierna. Tiene cierta transparencia y es una base también en detalle floral, dando ese aspecto de lo que es la parte selvática, sin restarle mérito a la parte superior del amarillo. Pabel, porque definitivamente todas, digamos, todas las propuestas que vimos este año, o gran cantidad de propuestas, es que si las flores, que si la vegetación, también vimos el animal print, o sea, ¿se mantiene todo esto por el 2020? Bueno, básicamente, amigas, todo está en tendencia. Como les dije, el criterio para verse en el espejo es lo que va a marcar la pauta. El criterio para la ocasión, porque puedes estar muy bien vestida, pero a lo mejor no estás para la ocasión en la que te estás vistiendo. ¿Y el dorado? ¿Cómo ando yo vestida el día de hoy, mi padre? Bueno, estamos en una mañana de luz, como siempre, en nuestro programa Portadas, donde hay ese amor, esa luz y ese brillo de Navidad a partir de esta semana. Agradecidas siempre, mi padre, por tenerte acá. Necesito tus redes sociales y todo Venezuela también. Arroba Pavel Mieses, por ahí siempre nos estamos comunicando. Hay que agradecer a nuestras modelos de Giraldis Model de Puerto Ordaz, todo este talento nacional con criterio de exportación. Y ahí estamos viendo las bellísimas modelos, así como dijo nuestro Pavel Mieses de Giraldis Models. Muchísimas gracias, chicas.